¡Vamos allá, Chiquita! ¡Hasta Comédico! ¡Vámonos! ¡Hum! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Auxil! ¡Vámonos! ¡Cumbia! ¡Vamos! ¡Cumbia! ¡Vamos! ¡Cumbia! 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 para que complican J.J. a San Antonio vamos a ser la de Chimita a San Conérico y señor escucha vamos a bailar Riffo y amor y señor en los estudios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!